Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Rusia tiene bien agarradito a los Estados Unidos y a sus aliados con este tema del petróleo, porque no les ha quedado de otra más que seguir comprándole petróleo a Rusia, y es que no han encontrado una manera de sustituir lo que produce Rusia en el mercado internacional. Esto ha provocado una gigantesca escalada en los precios del petróleo, que a su vez también ya se está reflejando en los precios de las gasolinas. Tan desesperado está Joe Biden, que incluso ya se fue con Maduro, ya se fue a pedirle ayuda a Venezuela también para poder subsanar esta deficiencia, esta falta de petróleo en la economía internacional. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque mientras esto sucede a nivel internacional, México trae un plan, que es el de la autosuficiencia, y tan importante es que el día de hoy en la Casa Blanca se reconoció que esta es la manera que se tiene que seguir, o este es el camino que se tiene que seguir para evitar estas subidas y bajadas. De esto vamos a platicar el día de hoy también en un tema muy importante del autoabastecimiento, que es en la parte alimentaria y los fertilizantes, que es algo que también hemos platicado en este espacio. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, esta información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco mucho el like y esas manitas para arriba. Nos seguimos mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con lo que viene sucediendo en los últimos días. Y es que Estados Unidos está jugueteando con la idea de suspender completamente las compras de petróleo ruso. Y bueno, con esto también, pues, reducir lo que es esta capacidad de financiamiento de Vladimir Putin. En el transcurso del fin de semana, Antony Blinken reconoció que estaba negociando que en Europa, justamente, detener la compra de petróleo ruso. Y es que, bueno, de Estados Unidos a Rusia, perdón, a Europa, Europa es la que importa la mayor cantidad de petróleo. Ellos son mucho más dependientes de los energéticos de Rusia, tanto del petróleo como el gas, mucho más que los Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede dar este paso si Europa no se suma a esto. Incluso Biden, el día de hoy, habló con varios de los líderes europeos también sobre este tema. Y no se alcanzaron acuerdos. ¿Por qué? Porque no se les puede cerrar la llave a Rusia, porque si no, allá se quedan en las penumbras, se quedan sin industria, se quedan sin energéticos. Depende tanto de lo que sucede en Rusia, que no les queda otra más que aceptar esta situación. Sin embargo, a pesar de todo ello, y esta discusión y esta posibilidad, ha generado una gran incertidumbre en los mercados. Y los precios del petróleo han escalado de manera mucho, muy significativa en estos últimos dos días. Sobre todo en el transcurso del fin de semana. Y es que, por ejemplo, ahí tenemos esta gráfica que comparte Rocío Nale. Y está interesante porque aquí aparecen todos los precios de los indicadores internacionales, incluyendo la mezcla mexicana. Por ejemplo, el Brent, que es el precio más elevado, ya está en los 118 dólares por barril, o estaba hace un par de días. Mientras que el West Texas, el de los Estados Unidos, estaba en 115, y la mezcla mexicana ya por los 110 dólares por barril. Esto es lo que se ha venido provocando. Miren, hace una semana, ¿dónde estaban los precios del petróleo? ¿Y dónde están ahora? Y en caso de que se dé esta acción y se cierre la compra del petróleo de Rusia, pues obviamente se espera una escalada mayor. Ahorita vamos a ver qué tanto es lo que puede subir el petróleo. Sin embargo, esto que ya estamos viendo ahorita, ya se está empezando a reflejar en los bolsillos de los ciudadanos del mundo. Porque esta situación internacional ya sale de territorio de Ucrania, y esto lleva a la economía mundial a donde nos afecta a todos por igual. Pero sobre todo, está empezando a afectar a los bolsillos de los estadounidenses, que ahí es donde más le duele a Joe Biden, y por eso es que no puede irse de frente. Él le gustaría ya suspender completamente la compra del petróleo de Rusia, pero él sabe que si sube más el precio del petróleo, sube más el precio de la gasolina. Y hoy justamente este tema de los gasolinazos llegó a la Casa Blanca, y miren lo que dice la vocera de Joe Biden, Jen Psaki, sobre esta situación en donde ya empieza a sentirse la presión de los ciudadanos estadounidenses en contra de su gobierno por este tema, por los gasolinazos. Vamos a escuchar. La pregunta es que la presidenta de los Estados Unidos se hacía un gran problema de gasolina, y una mujer decía, «¡I just never imagined to see the cost of gas be this high! La otra dice, «¡It's a huge stressor to my financial situation! A huge stressor! It's kind of like something I've stressed about, like during the day, will I be able to afford gas? How much money do I have? What is the White House, what is the president's message to Americans who are going to the gas station today and seeing prices so high? Well, the president's message is that he is going to do everything we can, everything he can, to reduce the impact on the American people, including the price of gas at the tank. What is also true is that because of the actions of President Putin, because he invaded a sovereign country, that created instability in the markets. That is something the president talked about even before Russia and President Putin moved forward with their actions. But we have already taken steps. The president has already taken steps. Historic release from the Strategic Petroleum Reserve, one that's done in a coordinated fashion. And clearly, we will continue to have conversations with large oil producers and suppliers around the world about how to mitigate the impact and consider domestic options as well. Well, it's what is the voice of Joe Biden. This is the pressure that already started in the United States and they are starting to manage this discourse. Everything is culpa of Russia. This important growth in the prices of gasoline is because of Vladimir Putin. And even though it's true that the conflict, the military mobilization generates uncertainty, what has generated much more uncertainty have been the sanctions economic problems and, above all, this possibility of that they leave to buy oil to Russia. Even from Russia, they are already adelantando that if the United States and their allies go with this decision, it's still the worst. Even if they even adelantan, eventually, and we'll see if this is fulfilled. Ojalá no. Ojalá no. We'll get to this extreme. But, eventually, they say, if they take away oil to Russia, if they leave oil to Russia, if they prohibit these exportations of Russia, then the price will reach to the 300 dollars per barrel. It's absolutely clear that the rechazo of the oil to Russia would have catastrophic consequences for the global market. It's what he says the Prime Minister Alexander Novak. It's to say, these are the advertenances that Russia does make it. And why they are so desperate in the United States and in Europe to see where we can get out of the oil. Because we can't allow it so much if we can't do it. If we can't do it, 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 if we can't do it. And for that, to solve this, comes the arrepentment. Well, how to say it? Because it's incredible that with all the cynicism of the world, now, the United States recurre to the viejos adversaries or the viejos enemies, like in the case of Venezuela. And it's that a committee of the United States viajó a Venezuela para negociar con Nicolás Maduro. Increíble! Pero a pesar de todo lo que le han hecho al pueblo venezolano, ahora quieren que se sume a la estrategia de los Estados Unidos. Miren lo que se reporta tras la guerra en Ucrania, una delegación en Estados Unidos viajó a Venezuela. ¿Por qué? Dice, según The New York Times, la visita carecas de altos funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca responde al supuesto interés de Washington de poder reemplazar parte del petróleo que le compra actualmente a Rusia con el que dejó de comprarle a Venezuela. Y efectivamente hoy también la vocera de Joe Biden confirmó que una delegación fue allá a Venezuela y aunque lo adornan bonito y demás, finalmente la idea es esta, conseguir petróleo de Venezuela para sustituir las exportaciones de Rusia, estas que quieren cerrar. Evidentemente Nicolás Maduro está buscando alguna negociación y evidentemente también de lo que ha trascendido es que Nicolás Maduro por cierto no va a romper su alianza con Rusia sino también va a tratar de aprovechar la situación de debilidad en la que se encuentra Estados Unidos en una situación en la que solito se metieron porque en este agujero solito Biden se echó ahí imponiendo sanciones económicas que ahora resultaron muy complicadas no para Rusia sino para los Estados Unidos. Ahora, México en todo esto ¿qué es lo que está haciendo? Sabemos muy bien México está cuidando los precios del petróleo es el compromiso de la gasolina perdón es el compromiso del presidente López Obrador incluso hoy mencionó y habló el presidente la manera en la que este asunto entre comillas está resuelto vamos a escuchar lo que dijo el presidente Obrador el día de hoy entonces no apostemos a la inestabilidad estamos saliendo de la pandemia estamos enfrentando ahora la intervención de Rusia en Ucrania una guerra miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo con los precios del gas nosotros les puedo decir a los mexicanos que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos aún con la guerra en Ucrania aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia nosotros no tenemos problema y nos estamos preparando porque si hay efectos negativos por esta confrontación y estamos defendiendo nuestra economía y protegiéndonos es lo que señala el presidente y que es lo que está haciendo el gobierno de México sabemos bien que está el compromiso de mantener estables los precios de la gasolina pero vamos a ver qué tan grande es este esfuerzo que está haciendo el gobierno de México sobre todo porque ya vimos cómo están los precios del petróleo hoy se dio a conocer por parte de Ricardo Sheffield cuáles son los precios establecidos ya por el gobierno para esta semana la magna en 21 pesos con 30 centavos la premium 23 con 19 y el diésel 22 con 42 pero vamos a centrarnos en la magna que es la que más se consume en el país bueno además de el subsidio que ya se tiene que es del 100% en el IEPS hay un subsidio adicional y esto es lo que servirá de control por eso es que se pueden tener estos precios que se anunciaron el día de hoy por ejemplo del IEPS es 5 pesos con 49 centavos ese es el subsidio si no existiera este subsidio habría que sumarle estos 5 pesos con 49 centavos a estos 21 pesos de la magna miren nada más ya esta parte que nos está ayudando el gobierno federal con esta política del presidente obrador porque esto es una decisión no está obligado esto es lo que decidió el presidente y esta es una promesa de campaña ahora además de esto y para conseguir el resultado en esta promesa de campaña además se tiene que dar un subsidio adicional de 87 centavos es decir estamos hablando de prácticamente 6 pesos con 40 centavos que estaría subsidiando el gobierno federal para poder mantener la gasolina magna en este nivel si no existiera este subsidio básicamente estaríamos hablando casi de 28 pesos casi 28 pesos por el precio de la gasolina sin embargo con este apoyo el gobierno federal está ahí en 21 pesos con 30 centavos y esta es una solución temporal porque la solución principal del gobierno es justamente el autoabastecimiento la autosuficiencia y por eso también hay un esfuerzo para rescatar a Pemex y esto lo reconoce y lo tienen que reconocer en Estados Unidos por la situación en la que viven regresamos con la vocera Jen Psaki miren lo que dijo sobre este tema sobre la realidad que se empieza a imponer mientras que la administración de Biden pide a Arabia Saudita Venezuela e Irán que produzcan más petróleo Psaki dice que lo mejor que podemos hacer es reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero es decir en Estados Unidos reconocen que ahora esta dependencia que tienen de todas estas productores internacionales como en el caso de Rusia pues no es precisamente el mejor escenario y están sometidos a estos vaivenes pero sobre todo vaivenes de petróleo pero sobre todo a las decisiones que se están tomando allá en Rusia y toda esta situación que realmente los tiene un verdadero problema y esto va en contra de lo que ha dicho la oposición acuérdense ustedes que aquí la oposición dice ¿cómo es posible que el presidente esté rescatando a Pemex? acuérdense Felipe Calderón uno de los principales comentaristas sobre este tema por desgracia está la realidad dice Pemex no solo produce más como se prometió produce casi 10% menos de petróleo así criticando lo que se ha invertido en Pemex eso a pesar de que se ha sacrificado presupuesto en salud justicia y medio ambiente porque eso dice ¿por qué gastar tanto en Pemex? para qué invertir en esto de la autosuficiencia no la necesitamos bueno aquí ahorita está un ejemplo y en Estados Unidos lo reconocen la importancia de ser autosuficientes y bueno incluso cita acá un reportaje del Reforma de obviamente hace varios meses en donde presumen que la gasolina estaba mucho más barata en Estados Unidos y ahora resulta que ya todo esto se volteó o sea que en los momentos de crisis en los momentos de más necesidad lo mejor es ser autosuficiente para que quede también esto muy bien establecido ahora estamos hablando de los energéticos vamos a hablar de los fertilizantes en donde también hemos hablado de que México no es autosuficiente el presidente lo reconoció y el problema con esto es que al igual que en el tema del petróleo pues si nos dejan de vender los fertilizantes y Rusia que nos vende el fertilizante y es el mayor proveedor no los quita nos vamos a meter en un verdadero problema incluso varios analistas y pues jefes o cabezas del sector han señalado que prevén una escasez de fertilizantes en México debido a este anuncio que se dio el fin de semana en donde Rusia adelantó que van a dejar de vender fertilizantes porque si no les permiten a ellos exportarlos si no les quitan las sanciones va a decir Rusia ¿saben qué? pues hasta aquí llegamos y con esto también no solo vendrá una presión en el sector energético sino también en el sector alimentario esta es otra de las cartas fuertes de Rusia que tiene a nivel internacional que también va a pegar en Estados Unidos y obviamente también va a pegar en nuestro país y aquí pues no somos autosuficientes ¿por qué? porque las plantas de fertilizantes se malbarataron se regalaron se convirtieron en chatarra y perdimos esta facultad que se construyó desde hace muchos años sin embargo hoy Pemex y es muy interesante anunció una estrategia o un compromiso que no estaba en el radar pero ante esta realidad se tiene que dar y es la manera en la que Pemex va a poder fabricar todo este fertilizante sobre todo el que se va a utilizar en los programas sociales del presidente entregárselo a los productores para que de esta manera se pueda contribuir a estabilizar también los precios de los alimentos vamos a escuchar lo que dice Pemex y sobre todo de dónde van a sacar el dinero es muy interesante porque este dinero va a salir también parte de lo que está entregando Alonso Ancira vamos a escuchar que en el año pasado en el año 2021 Pemex entregó a la SADER 185 mil toneladas de fertilizantes de los cuales el 45% fue producción nacional y el 55% fue importación este programa el año pasado fue para cuatro estados Guerrero Tlaxcala Puebla y Morelos para este año para el 2022 se suman al programa cinco estados más Chiapas Oaxaca Durango Zacatecas y Nayarit y el objetivo es entregar 352 mil toneladas y la totalidad del fertilizante en este caso va a ser de producción nacional esto debido a los incrementos de precio pero principalmente a la falta de oferta de fertilizantes a nivel mundial principalmente Rusia y China de forma paralela se iniciaron ya y se van a continuar hasta el 2024 los programas de rehabilitación de las tres plantas productoras de fertilizantes la planta de amoniaco en Cozoleacaque Proagroindustria en Allende Veracruz y el grupo Fertinal para esto vamos a hacer una inversión de 300 millones de dólares de los cuales 216 millones van a corresponder al dinero de la reparación del daño por el sobreprecio con el que se adquirieron estas plantas de fertilizante y 84 millones por parte del gobierno federal de los 108 millones de dólares que van a invertir este año ya están considerados los 50 millones de dólares que se recibieron a finales del año pasado por la reparación del daño del sobreprecio en la compra de la planta de fertilizantes y están considerados también los 50 millones de dólares que se van a recibir este año más 8 millones de dólares de parte del gobierno federal pues es la estrategia también en este otro frente que es muy importante y que también nos afecta directamente a nosotros los ciudadanos en el sector de los alimentos entonces aunque no será el total de lo que se utilice de fertilizantes en el país si será el total de lo que va a entregar en nueve estados el gobierno federal en este programa de apoyo a los productores con lo cual va a contribuir a que se mantengan estables lo más posible los precios de los alimentos y es que sí como decíamos no sólo es la escasez sino también a como se refiere el titular de Pemex es el precio del fertilizante en donde se refiere que en estos últimos días ha subido ya hasta en un 300% con lo cual también esto genera un efecto inflacionario o sea hablamos del precio de las gasolinas que contribuye a que suba la inflación en general si hablamos de este incremento de los precios de los alimentos todavía más sube la inflación en general y con estas acciones que toma el presidente en estos dos frentes se busca controlar pero sobre todo trabajando a largo o mediano plazo porque tampoco va a tardar tanto tiempo sino en un mediano plazo tener esto esto que parece ser ahorita es lo más valioso para cualquier país y que México ya está en esta dirección que es el autoabasto que es la autosuficiencia que es la independencia en sectores estratégicos para el desarrollo nacional como es el sector energético y como es el sector de los alimentos en estos dos sectores que dependemos tanto del mercado internacional y que por esta situación nos está llevando entre las patas si no tuviéramos esta dependencia no tendríamos que enfrentar esta inflación que nos va a golpear al igual que al resto del mundo no tanto por lo que está haciendo el presidente Obrador pero sí sí nos va a pegar y también eso hay que adelantarlo y con esto también se resuelve la duda que se tenía de hace algunos días porque empezaban a cuestionar ¿dónde está el dinero de Ancira? incluso esto salió en la portada de reforma ¿dónde está el dinero de Ancira? bueno ya lo dijo Pemex este dinero se va a reinvertir ya en poner en operación estas plantas de fertilizantes para alcanzar este objetivo una vez más en donde México no tenga que importar fertilizantes desde el extranjero y con esto también poder impulsar la producción alimentaria del país y ser autosuficientes porque esto lo que nos llevará es dejar de importar tanto maíz seguimos importando maíz en general y otros muchos productos que nos conectan a este mercado internacional pero sobre todo que nos sujeta a estas subidas de precios que es justamente de lo que estamos hablando pero bueno este es parte del esfuerzo que está haciendo México estas son las decisiones que ahora nos están ayudando y que bueno pues necesitábamos y yo creo para ver tal vez para muchos necesitaban pues tener una guerra desafortunadamente hay que decirlo y sus consecuencias para entender la importancia de los cambios que se están impulsando desde el gobierno federal bien amigos yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video la información les invito a que se suscriban al canal y les agradezco también mucho ese like y también les invito a que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información y nos vemos